Como que me gusta más esta luz, como que hace resaltar mis ojos. Este es un comentario, una recomendación de un disco, un artista de Estonia que comienza con una formación clásica, bien pronto se pasa al minimalista electrónico experimental, más o menos entre esos estilos juega su música, precisamente su nueva escuela. Ella es de Estonia, normalmente canta así en Estonio, sobre todo hace vocalizaciones, sí tienen letra algunas de sus canciones, algunos de sus discos. El que más recientemente ha salido es Hinged, que ella misma dice, es como una ambivalencia del sentido de la palabra, porque Hinged en Estonio significa como algo espiritual que evoca la separación de las almas, como que algo está espiritualmente alejado de ti. Pero en inglés, pues Hinged es ese vínculo que, al contrario de este significado, mantiene unidas a las cosas o a las personas. Entonces, quiere jugar más o menos en esta ambivalencia, decía, este doble sentido de la palabra, porque es un disco que, como muchos otros, surgen durante la cuarentena. Ellas viven en su casa en Estonia, decía, y alejada de su familia empieza de repente a hacer sesiones sola, con violines, con instrumentos electrónicos, sí se siente mucho la música concreta de repente, y todo hacía imaginarse reuniones tanto físicas como espirituales con personas que ya no están, y con personas que sí están, pero que no están cerca, vamos, con sus familiares. De ahí surge la idea de Hinged, y es un disco que no es tan experimental como otros previos de ella misma, de hecho creo que pudiera considerarse como un folk electrónico, un folk experimental. Folk electrónico suena raro, pero por ahí van los tiros, porque si bien no suelta del todo la escuela misma que ha forjado su carrera de lo experimental, la verdad es que a lo largo de este álbum se puede sentir una cohesión que deja una especie de estética perene, es decir, que con ciertas vocalizaciones, ciertos pasajes un poco largos, pasajes armónicos de arreglos de cuerdas, puede sentir que es un poquito cercano al atmosférico. El disco más atmosférico de ella es Fantasias, Fantasias for Violin and Guitar del 2020, y World Inverted de este mismo año, 2020, juega un poco más del lado electrónico. Esta es como la fusión y la fruición de ambos trabajos, como que llega a un equilibrio entre lo electrónico, lo experimental y de nuevo una especie como de, no sé si sea ritual de hasta cierto punto, porque la verdad es que ciertas percusiones, ciertas vocalizaciones de sí así caen en una especie de raíces tribalísticas casi, pero sin dejar de lado lo concreto, lo electrónico. La verdad es que es un disco interesante, es un artista interesante. Un disco que me llama mucho la atención de ella es el del 2018, Munduya, que de hecho crea con un colaborador suyo frecuente que es Room, y bueno, con él tiene varios trabajos, pero pues eso, los últimos dos decía, el de Fantasias for Violin and Guitar es más ambient, World Inverted más electrónico, Munduya es una recomendación personal y desde luego Hinge del 2021, que pues es como el pretexto para recomendar precisamente tanto al disco nuevo como a esta artista de Estonia. Eso ha sido todo de momento, hasta la siguiente, cortito, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!